bienvenidos a un nuevo vídeo de curiosos de las ciencias en esta ocasión en español hoy vamos a continuar analizando el tema de la reproducción en un vídeo pasado analizamos en qué consiste la reproducción asexual y sus tipos pues bien en el vídeo de hoy analizaremos o aprenderemos acerca del otro método de reproducción reproducción sexual así que si están listos comenzamos la reproducción sexual es el proceso en el que dos organismos de la misma especie pero de distinto género combinan su material genético para dar origen a un nuevo organismo la reproducción sexual es diferente de la reproducción asexual en muchos aspectos pero la principal es que la reproducción asexual produce descendencia genéticamente idéntica al progenitor mientras que la reproducción sexual ofrece ventajas a la hora de promover variabilidad genética en la descendencia cuando pensamos en la reproducción sexual por lo general nos imaginamos la reproducción humana sin embargo hay muchísimos ejemplos de reproducción sexual a continuación veremos algunos tipos de reproducción sexual la polinización de las flores de los árboles en las flores las células femeninas y masculinas se encuentran en el interior del ovario cuando la flor está madura las anteras de los estambres producen granos de polen que son los gametos masculinos cuando un grano de polen cae sobre el estigma crece un tubito que se une con el óvulo para formar una nueva célula llamada cigoto esta célula es el origen de la nueva planta otro tipo de reproducción sexual es mediante la fecundación externa es un tipo de reproducción sexual en la que el esperma de un organismo masculino fertiliza el óvulo de un organismo femenino fuera del cuerpo de la hembra es el tipo de fecundación más extendido en el medio acuático la fecundación interna es la unión de un óvulo y un espermatozoide dentro del cuerpo de la hembra es característica de los mamíferos que luego paren a sus crías y es el método de reproducción humana la fecundación interna tiene algunas ventajas con respecto a la fecundación externa algunas de ellas son por ejemplo que protege el óvulo fertilizado de la deshidratación aísla al embrión dentro de la hembra lo que limita la depredación en los jóvenes mejora la fertilización de óvulos por parte de un macho específico y brinda más control a la hembra con la reproducción la reproducción sexual permite una combinatoria genética en primer lugar esto protege a la descendencia de compartir los mismos genes y por ende las mismas mutaciones o defectos de replicación del adn por otro lado la reproducción sexual otorga a la especie mayor diversidad ya que cada descendiente tiene un genoma un tanto diferente esta diversidad favorece la adaptación como seguro ya sabes la reproducción humana es mediante fecundación interna un óvulo y un espermatozoide se fusionan para formar una célula llamada cigoto el cigoto contiene 46 cromosomas la mitad procedentes del óvulo y la otra mitad procedentes del espermatozoide el cigoto se divide repetidamente a medida que crece dentro del útero madurando a lo largo del embarazo para transformarse primero en un embrión después en un feto y por último en un bebé recién nacido pero podremos analizar este tema a mayor profundidad en un próximo vídeo y aquí concluye nuestro vídeo de hoy donde hemos analizado la reproducción sexual y sus tipos espero que hayas aprendido algo nuevo te haya parecido interesante y lo compartas con tus compañeros maestros y familiares regálanos un me gusta y si todavía no te has suscrito al canal ahora es el momento de hacerlo muchas gracias por verlo hasta el final y nos vemos en un próximo vídeo cuídate mucho curioso